Me dices que has amado tantas veces y que el amor a ti no es bien correspondido Puede ser que esa gente que has querido no te ha sabido dar lo que mereces Amar tiene sus cosas caprichosas, se quiere a veces a quien nunca te ha querido Otras veces eres tan deseado por alguien a quien nunca tú has amado Espera que la vida te sorprenda puede pronto llegar lo que tú esperas Pues el amor al fin y al cabo te llega, no importa si es en otoño, no importa si es primavera Pues el amor al fin y al cabo te llega, no importa si es en otoño, no importa si es primavera En el amor nunca se llega a saber con qué cosas es que se gana, con qué se puede perder En el amor nunca se llega a saber con qué cosas es que se gana, con qué se puede perder En el amor nunca se llega a saber con qué cosas es que se gana, con qué se puede perder Y al son de mi cantar oye bien este consejo, piensa que le pueda dar En el amor nunca se llega a saber con qué cosas es que se gana, con qué se puede perder En el amor nunca se llega a saber con qué cosas es que se gana, con qué se puede perder Nunca se llega a saber con qué cosas es que se puede perder La vida puede cambiar y llegar lo que tú esperas, un amor limpio y sincero y que te quiera de veras En el amor nunca se llega a saber con qué cosas es que se puede perder En el amor nunca se llega a saber con qué cosas es que se gana, con qué se puede perder Amar a veces mi hermano, qué caro sale En el amor nunca se llega a saber con qué cosas es que se puede perder En el amor nunca se llega a saber con qué cosas es que se gana, con qué se puede perder Amar a veces mi hermano, que caro sale